¿Qué dijiste? Exactamente. La chica que atiende me pidió si por favor le podía cuidar el lugar porque necesitaba ir al baño y me pareció que lo más cortés que podía hacer era cuidárselo. Por eso es que te dije que ahora en un ratito te atiendo y te cargo la sube porque en este momento estoy en el baño. Es más, estoy fumando y tendría que estar de este lado. Les agradezco que la esperen. Necesitamos su gente que lo hace. Ya, güey. No era solidaria. No, de nada. No tiene. No tiene. Qué malazo. Fuimos todos solidarios. Gracias, güey. Se me quedaron mirando porque mi bien me pidió, le dije, ahora te voy a cargar la sube, pero en este momento no puedo porque estoy en el baño, le digo. Y no me entendía de qué le había, la amiga me entendió enseguida. Así que se quedaron esperando a que vuelvas. No quería entrar fumando.